¿Qué es Miguel Balsa? Desde hace muchos años en Dynatrix 2 como ingeniero preventa y hoy voy a hablar un poco de los estándares de la industria en torno a los SLOs, cómo se usan, cómo se están usando a día de hoy los Service Level Objectives. A mí, que me gusta más, voy a intentar centrar un poco la conversación en torno a los equipos de desarrollo, cómo los equipos de desarrollo junto con los SREs le pueden sacar partido a los SLOs. Antes de empezar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, imagino que todo el mundo aquí sabe lo que es un SLO. Voy a intentar contextualizarlo un poco. Este tema de conversación lo sacó hace no demasiado tiempo Google a la luz y ahora ya todos hablamos de ello. Los SLOs son Service Level Objectives. Esto lo podemos contextualizar como hablando de SLA, Service Level Agreements, que es simplemente un indicativo que sale, que nace de los equipos de negocio y que intenta cumplir una métrica. Una métrica es el SLI, Service Level Indicators. Un ejemplo es el SLA, es yo, como fabricante o como provider de software, tengo que ofrecer un 99,9% de disponibilidad. Eso es el Service Level Agreement, el Service Level Indicator es la disponibilidad, la métrica que estamos usando y el objetivo es el 99%, de 9 como tal. Dynatrace creo que tiene un 99,5%. Vale, ¿cómo se contextualiza esto? Pues vamos allá. Vale, los equipos de DevOps y SRE deberían o son los que se encargan de que las aplicaciones en las empresas se mantengan escalables y resilientes. Quería evitar esta palabra, pero resilientes. Resilientes es que si te caes, pues que se vuelvan a levantar rápidamente. Entonces, ¿qué ejemplos, empezando por los equipos de SRE, qué métricas usan como SLOs? Bueno, pues algo que seguramente trabajáis día a día con ello, que es los ratios de fallos. Yo cuando saco una nueva versión, ya no una aplicación, de cualquier artefacto, de un servicio, de algo, pues tengo que saber que si lo saco y aumenta el número de 500 que me está devolviendo, pues lo estoy haciendo mal. Eso es una métrica que se puede tener en cuenta desde los equipos de negocio hasta los equipos de SRE. Se encargan más de que una aplicación sea resiliente. También el tiempo que, en el caso de que la lie, que la vais a liar, pues cuánto tiempo tardo en recuperar el servicio, en levantar otra vez la aplicación. ¿Cómo enfocan los equipos de desarrollo estos SLOs o estas métricas? Bueno, pues los equipos de dev, más puro desarrollo, se enfocan en la frecuencia de despliegue. Dynatrace, por ejemplo, por ejemplo, despliega o saca nueva versión a producción cada dos semanas. Esto está guay, no está mal, pero la realidad es que hay empresas más líderes tipo Facebook y Amazon que despliegan varias, bastantes, muchas veces al día. Esto implica, por supuesto, lanzar funcionalidades nuevas continuamente, ir soportando la demanda de la industria. Eso es lo de lead time for changes. Cuando hago un commit, cuánto tiempo tardo en sacar funcionalidades nuevas. Vale, sabiendo que estas más o menos son las métricas, ¿cómo las podemos extender o aplicar a SLOs? Pues el ejemplo, aquí podéis poner algunos ejemplos de SLOs con los que he trabajado yo, que están usando algunos de nuestros clientes. Y los ejemplos, voy a coger alguno de ellos porque vamos a ver cómo se usa no solo para decir, oye, tengo la disponibilidad, ok, sino cómo puedo cumplir varios intereses del negocio. Yo, por ejemplo, cuando estoy cumpliendo un SLO o cuando no lo voy a cumplir, cuando debido a un despliegue estoy bajando, pues debería poner, pues lo que decimos, chat ops, pues poner una notificación en Slack, que lo usamos ahora seguramente todos. Es un canal de Slack en el que me avise de que lo estoy haciendo mal, de que algo está fallando. O incluso usar una rotura en el SLO para desplegar un rollback de una funcionalidad. Ahora se va mucho el tema de flags, de automatizar, disable o enable flags, que automáticamente cuando rompo un SLO, que lo recupere. Hay muchísimos ejemplos. Pues lanzo un SLO que cumpla mis despliegues en Canary, en Blogreen, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ahora que ya hemos entendido, ¿cómo aplicamos esto a entornos de verdad cuando estamos trabajando? Vale, pues como se ha hecho hasta ahora o las primeras propuestas es cogerte tu pipeline, tu Jenkins y montar un script allí. Esto está guay si estás en local, en tu entorno, pero cuando tienes como mil pipelines, ponerte a lanzar scripts en cada uno de los pipelines, pues es complicado. Porque, claro, luego el que ha hecho el primer script se va y el segundo lo hace distinto, entonces tienes que actualizar y te da un error al comir y es muy complicado. Y además, en entornos de esas grandes, eso escala muy rápido y los incidentes son más grandes y más difíciles de arreglar. ¿Cómo se está transformando? ¿Hacia dónde va la industria para tratar de scriptear un poco menos? Bueno, pues orquestando. Ya han hablado los que estaban antes que yo del tema de la orquestación, de orquestación por eventos, de orquestar sin tenernos que meter a cada artefacto, a cada pipeline, los distintos eventos que voy a realizar, pues un rollback o una salida a producción, un test con JMeter, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a presentar ahora es cómo, voy a plantar cómo Dynatrace, bueno, cómo va la industria y cómo es el valor añadido de Dynatrace en este tema. Pero primero quiero hacer un pequeño inciso, una pequeña presentación sobre dos conceptos que seguro conocéis, que son Shift Left y Shift Right. Yo hoy en la presentación de hoy me voy a centrar un poco, es lo que comentaba antes, en Shift Left. ¿Por qué? Porque tanto Shift Left como Shift Right es lo mismo, pero son técnicas en las que yo pruebo la calidad de mis despliegues, el rendimiento de las aplicaciones de cada uno de los microservicios que estoy desplegando. Bueno, pues cuando hago Shift Left es que yo puedo probar todo esto en entornos más de producción, que donde no tengo tráfico real. Y Shift Right es que pruebo esto en producción. Entonces, yo hoy voy a hablar más de Shift Left. ¿Cómo voy a hablar de esto? Bueno, pues me voy a centrar en tres pilares, vamos a decirlo así, en tres pilares y voy a ir en sentido contrario. Voy a empezar acercándome a la producción, Production Resiliency, o sea, tienen que ser productos resilientes, y voy a acabar cerca del desarrollo, la validación del despliegue. Cuando yo lo doy en Jenkins Tan, pues cómo sé que eso que he hecho va a funcionar, que no va a dar un pipeline is broken, please fix. Vale, ¿cómo lo voy a contar? Pues primero voy a hablar de, pues un poquito voy a presentar las capacidades estándares que se esperan en la industria, o que algunos clientes ya trabajan, que es algo habitual encontrarse, y después contaré un poco. Pues el añadido queda Dynatrace, ¿vale? Veréis que no he contado, no he profundizado en qué es Dynatrace, iré soltando apuntes durante la presentación, los iréis viendo, y al final de la reunión, pues yo me quedo aquí, después tengo una mesa redonda al final, o sea, os quedáis y venís y os lo presento, os hago una demo y os cuento un poco más en detalle. Yo sé que aquí hay gente a la que yo he dado algún curso, tal, entonces creo que ya hay gente que sabe de qué va el tema de Dynatrace. Vale, empezamos por Production Resiliency. ¿Qué es Production Resiliency? Vale, es lo que he comentado antes, es la resiliencia de un producto que esté fuerte, que aguante, de un servicio, de un microservicio, una funcionalidad, quiere decir que sí, para empezar, que no se caiga, pero sí se cae, que se levante rapidito. Es un poco estoico esto, ¿no? Que siempre que sean fuertes, que aguanten lo que les pueda venir, que caen picos de demanda, ¿no? Es un Black Friday, que no se me caiga porque puedo perder muchísimo dinero. ¿Cómo se trabaja la resiliencia de los productos en la industria a día de hoy? Bueno, pues lo que veis en pantalla. En general, tener una métrica en tiempo real, en cierta manera, que me diga si estoy cumpliendo los objetivos de negocio, el SLO que veis en pantalla, ¿no? Oye, pues este mes llevo un 99% de disponibilidad ofrecida y yo había firmado un 95%, perfecto. Oye, el producto está bien y además puedo jugármela, sacar nuevas versiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor añadido, la propuesta o la imagen que Dynatrix tiene de, oye, vamos a hacer que el producto sea resiliente? Bueno, en primer lugar, seguro que lo sabéis ya, Dynatrix tiene una inteligencia artificial que lo que nos va a hacer es detectar anomalías cuando hay un problema. Cuando te llama alguien y dice, oye, mira, es que va muy lenta la página. Vale, pues eso Dynatrix tiene una inteligencia artificial que no solo lo va a detectar automáticamente, sino que nos va a indicar, nos va a contextualizar este problema. No voy a profundizar mucho más en esto, aunque es la clave de un poco de la solución de la plataforma, pero lo que me interesa es que entendáis que Dynatrix va a detectar las anomalías automáticamente y contextualizarlas. ¿Qué hacemos con esta información? Pues primero tenemos que entender si ha afectado o no a negocio, porque estamos todos cansadísimos de decir esto es súper, de recibir peticiones de esto es súper urgente, pero en realidad nadie se ha dado cuenta de que hay un error. Seguro que os ha pasado. A mí también. Y tengo el mail lleno de emails de estos, de incidencias que no lo son. Entonces habrá que buscar alguna forma de calificar, de cualificar, de organizar esta información. Entonces, si ha afectado o no a negocio. ¿Cuántos usuarios estaban afectados por una anomalía en un tiempo o en un punto concreto? Y por supuesto, si falla algo, lo que va a hacer es impactar a mi SLO. Entonces va a salir esa pestañita que veis en pantalla roja y te va a decir, oye, esto está en riesgo, este SLO está en riesgo de bajar o de romperse, como lo queráis entender. ¿Qué hacemos con esta información? Y aquí es lo que quiero decir de la orquestación de eventos. Pues lo que hacemos es informar de que ha pasado algo, de que ha habido una anomalía en un servicio en staging o un servicio en producción, un microservicio X. Y, pues el ejemplo que veis en pantalla, que me gusta mucho, aquí voy a hacer un inciso. ¿Conocéis Kepton? ¿No? Bueno, pues Kepton, que es un poco lo que estoy contando yo, que es la propuesta de Dynatrix en torno al tema de la orquestación. Es un producto open source, está en GitHub, pues metéis y lo buscáis. Pero es un orquestador de eventos, basado en eventos. Entonces yo le puedo decir, oye, si os fijáis lo que pone aquí, es fácil de entender. Tengo una anomalía, un problema. Tengo que ejecutar una autorremediación. Esto puede ser algo tan tonto como darle un flag. Oye, quita las rebajas, o quita la funcionalidad que acaba de sacar. O hace un rollback de la versión de este artefacto, ¿no? Pues automáticamente va, oye, a ponerlo en Slack para que la gente que tenga que mirarlo, pues lo mire. Después, el orquestador Kepton va a mandar al Mian Siebel Tower o a MIA AWS o a lo que sea, para hacer un scale up, para meterle más máquina al servicio que me está fallando. Y después va a hacer una evaluación, hablaré de esto al final, una evaluación de, oye, las métricas después de haber hecho el escalado, o sea, los SLOs, después de haber hecho el escalado, funcionan o no funcionan. Están siendo como deben ser. Y todo eso de manera automática, sin tener que hacer un script de cada uno de los pasos en Jenkins. Y al final te quedan los pasos de Jenkins así, que no hay quien se lea y sin comentar. Vale. Entonces un poco resumiendo, a nivel de resiliencia de producto, las capacidades estándares, eso, ya tener un ojo. Y lo que ofrece Dynatrix es una especie de análisis y unos eventos para que después tú puedas orquestar de manera correcta lo que tiene que pasar con tu aplicación. Es trabajar al principio para reducir el tiempo de trabajo a posteriori. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reducir el tiempo de Mean Time to Repair. Es la métrica que podemos usar para definir, oye, pues mira, estas prácticas DevOps tan guays que hemos implementado, pues han servido para algo. Si somos capaces de reducir este tiempo, pues lo vamos a hacer bien y seguro que el negocio va a estar muy contento. Es lo que pagan. Vale. Validación de versiones. Release validation. Cuando yo saco una nueva funcionalidad, saco un artefacto, una base de datos, un autenticador, un microservicio nuevo, eso tendrá que pasar por los distintos stages del pipeline y cuando ya esté en producción, pues debería saber si está funcionando. Lo que ocurre normalmente en la industria es que, bueno, pues yo tengo mi dashboard con métricas de tiempo de respuesta, de failure rate y veo, pues, un color de cada versión. Entonces digo, ah, vale, pues voy aumentando el tráfico que quiero dirigir a la nueva versión, por ejemplo, un blue green o algo así, o saco unos poquitos usuarios, ya depende de cada uno, y veo que nada se pone en rojo. Entonces, si algo se pone en rojo, pues llamo al tío para que haga el rollback, ¿no? Ahí lo tenéis. Instant Release Validation o SLO. Si está cumpliendo, hago un rollback. ¿Cuál es la propuesta de Dynatrace? ¿Cuál es el valor añadido o la capa por encima que vamos a poner? Bueno, Dynatrace es, digamos, que identifica las versiones automáticamente. Esto no es una maravilla, leemos etiquetas. Cuando pone staging, pues pone staging. Cuando pone producción, pues detectamos que es producción. Lo que nos va a permitir es tener esta diferencia, ¿no? Esta visibilidad. Además, esto es una función interesante. Cuando yo estoy lanzando estos test, generalmente son transacciones críticas de negocio. Pues vamos a poder, incluido en el pipeline, en el pipeline de Jenkins, va a haber una llamada que lance un test sintético, una serie de peticiones en el navegador, una grabación que... ¿Me oís? Sí, ¿no? Una grabación, ¿vale? Que tendré configurada. Entonces, cuando la lance, va a hacer una serie de transacciones críticas por la interfaz de usuario, por mi aplicación, el navegador, pim, 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 hasta que se logue y pague con la tarjeta, ¿no? Esas pruebas las vamos a realizar de manera automática y si algo pasa, pues lo que os contaba antes, nos va... Dynatrace nos va a avisar, ¿no? Vale. No estoy leyendo nada aquí, estoy ya... No. Entonces, esto lo que nos va a permitir esta visibilidad continua tras una release es, por supuesto, producir una serie de dashboards, saber de continuo el SRE, ¿no? El SRE es el que tiene que tener esta vista continua de la aplicación en la que dice, oye, he desplegado bien, he estado funcionando bien y mis usuarios responden correctamente. Cuando DevOps, a lo mejor, se centra solo en los despliegues. Y además, va a poder mantener un ojo, va a poder seguir estando atento sobre los SLOs, por supuesto, y además sobre las vulnerabilidades. Dynatrace, desde hace un par de años, trabajamos con un... No sé si quiero decir un módulo, pero trabajamos con una funcionalidad que nos permite en tiempo real, vamos a tener la observabilidad completa de la aplicación, entonces en tiempo real detectar las vulnerabilidades. Por ejemplo, la que conocéis todos, ¿no? Log for Java. Bueno, pues tu librería en este Tomcat es vulnerable porque los usuarios, a través de un exploit, lo que contábamos antes, tienen acceso a una base de datos. Toda esta información nos la va a dar Dynatrace y lo va a evaluar on demand. Tú vas a poder... Lo mismo, por eso quiero hacer otra vez lo de Keptom. Tú vas a poder lanzar evaluaciones en tiempo real sobre tu herramienta. Esta evaluación, que ahora me voy a centrar en ello, hablaremos de Quality Gates y tal, esta evaluación lo que va a permitir es saber sobre datos reales y mapeados con los SLIs que he contado al principio, unimos los puntos, va a permitir saber si realmente estoy cumpliendo mis objetivos. ¿Vale? Entonces, por hacer un resumen, esto es de lo que cuenta la industria actualmente y lo que Dynatrace puede poner encima de esto, ofrecer como valor añadido. Siguiendo con lo mismo, ¿qué nos ofrece esta vista sobre, oye, quiero tener las releases validadas? Bueno, pues lo que nos va a hacer es permitir sacar más a menudo releases y además incrementar la calidad de estas validaciones, porque según saque validaciones y vea dónde estoy fallando, pues las haré mejor. Genial. Y el último punto, que es el que queda más cerca del desarrollo, es Deployment Validation. Es distinto a la validación de la release. Deployment Validation es en el propio pipeline cómo se, recordad que estamos en desarrollo, no tenemos datos reales, cómo sé que estoy lanzando el despliegue correctamente, cómo sé que la nueva versión, la versión 2.0 de mi nuevo autenticador o de mi nuevo comprobante de tarjetas de crédito funciona bien, rápido y es pues como yo quiero que sea. Pues esto generalmente, como lo hace la industria a día de hoy, es lanzar unos test previos en el pipeline, lanzas unos test con Jenkins, después compruebas que da unos datos y vuelves. Está integrado en el Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline. Y todo se analiza a través de las métricas que os acabo de contar. Y siguiendo con lo mismo de antes, la propuesta de Dynatrix. A mí esta es la que creo que se entiende mejor y creo que ofrece un valor enorme, veréis por qué. Sobre todo porque llevo dos meses trabajando en un par de pruebas muy grandes de este tema. Esto, bueno, perdonad, a ver, ahí. Dynatrix ya va a tener observabilidad, ya lo va a ver, ya va a entender lo que pasa en la aplicación cuando hagas tus primeros tests. ¿Qué quiere decir esto? Un test de JMeter, todo el mundo sabe, que hace un paso, luego otro, una manera distribuida, un paso, luego otro, luego otro, luego otro. Así, los que quieras. Y cada uno de estos pasos, lo que Dynatrix nos va a dar es observabilidad en estos pasos. ¿Cuánto está tardando el login y cuáles son end-to-end los servicios que hay por detrás que están afectados? ¿Cuánto me ha tardado desde que el usuario le ha dado a comprar y se ha cargado el carrito de la compra? Bueno, pues todo eso, ¿qué pasa por detrás? ¿A qué bases de datos llama? ¿Qué códigos ejecutan en el Tomcat que realiza esa petición o en el Nginx que realiza esa petición? ¿Qué códigos ejecutan cada una de esas entidades? Bueno, pues eso es lo que nos va a dar en Dynatrix. De hecho, aquí se ve fatal, pero cada uno de estos, perdona, cada uno de estos, esto creo que es un GoBlan, es un Nginx, etcétera, etcétera, que va pasando, la petición, y vamos a poder ver el código que se ejecuta en cada uno de esos pasos. Y además, ¿cómo afecta esas cargas que estoy haciendo con el JMeter a mi infraestructura? Porque a lo mejor en vez de dos pods, necesito cuatro. Entonces eso nos lo va a dar la información de infraestructura, las métricas de infraestructura. Una vez que tenemos esto funcionando, que hemos lanzado mis test, que he lanzado mis test con JMeter, yo, o la propuesta, yo no, Dynatrix, la propuesta que tenemos es la de las Quality Gates. Seguro que también lo habéis oído. Quality Gates es, esto que veis en pantalla, más o menos. Las Quality Gates me van a permitir, en base a unos SLIs definidos, que además se definen por código, es un YAML, unos SLIs que yo defino previamente, me va a hacer evaluaciones continuas en cada test sobre los resultados, para saber si esos test, no en producción, perdón, en desarrollo, pues cumplen, o por lo menos el desarrollo de mi aplicación, cumple con lo demandado por negocio. Genial. Y lo mismo con las vulnerabilidades. Lo que vamos a poder hacer es escanear, ya no solo con las vulnerabilidades en el momento de producción, cuando ya tengo mi aplicación y ya he tenido 50 ataques, sino desde el momento cero de la construcción de una aplicación, debería poder ver cuáles son las vulnerabilidades que afectan, sobre todo porque son online, lo que contaban antes. Están online, están publicadas, si hay exploits, si hay no, incluso cómo arreglarlas. Entonces, Dynatrix, simplemente teniendo instalado la gente de Dynatrix, pues me va a dar esa información. Y, finalmente, cómo se integra esto en el orquestador, en lo que hablábamos antes, en el orquestador de eventos. Aquí uso Kepton, que es un open source, lo que he contado antes, pero hay mil, bueno, no hay mil, pero Argo, seguro que lo conocéis también, algunos de estos son orquestadores. En este caso, muy sencillo, fijaos en el ejemplo. Oye, valido una nueva versión en producción, y después, ¿qué hace esa validación? ¿Cuáles son los pasos dentro de una validación? Pues hace el despliegue, hace un test con J-Meter, en el que prueba muchísimos usuarios que cargan la aplicación, y realizamos una evaluación sobre esa versión. Una validación, que es, validación es lo mismo que las quality gates. Vamos a hacer una validación contra esos SLIs, Service Level Indicators, que he definido previamente para ver si se cumplen o no. De hecho, estas barritas que veis en pantalla son lo que me va a indicar si debo o no pasar a la siguiente stage. Me va a dar un score. Si os fijáis, la primera línea, cada una de estas líneas son indicadores, que puede ser memoria, CPU, tiempo de respuesta, failure rate, yo que sé, etc, etc. Entonces, cada una de estas métricas están aquí puestas y cada una de las columnas es una evaluación que va haciendo. Si os fijáis, hasta que no cumple aquí el total, una verde o la mayoría de verdes, qué difícil es esto, por Dios, aquí, va a decir, ok, has aprobado y nos va a devolver un score, que no siempre tiene que por qué ser 100, de hecho, aquí no sería 100, pero bueno, nos va a devolver un score y yo digo, vale, pues está bien, he cumplido los objetivos, este despliegue, esta prueba o esta versión en preproducción, o en producción, o sea, en desarrollo, perdón, va a cumplir con lo esperado. Genial. Pues nada, como resumen, lo mismo de antes, la industria, principalmente, usa métricas estándares, incluso puede llegar, o sea, métricas estáticas, perdón, y mete, digamos, estos procesos directamente en el pipeline, lo cual está bien, pero la idea es orquestarlos todos, a través de, bueno, pues el despliegue automático de estos SLOs, a través de código, la detección de vulnerabilidades o, pues la orquestación con JMeter de los test, de los performance test. Genial. Espero que se haya entendido. Ahora voy a contar un poco cómo esto que os he contado, esta historia, aplica en el mundo real. Es un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Yo no he trabajado directamente en esto porque no es en España, pero yo he estado con Dynatrix trabajando en Estados Unidos y esto lo hizo un, esto que os voy a contar, este caso de uso que es muy sencillo, lo estuvo trabajando un amigo mío, español, que ahora está trabajando en Dynatrix en Estados Unidos. Fijaos, esto es US Financial Services Institution, que ya son clientes de Dynatrix desde hace muchos años, de hecho unos cuantos ya, creo que son clientes incluso de Appmon, que para los que no nos cae será el producto anterior que teníamos y se caracterizan porque aunque sea, es una entidad pública en Estados Unidos, pero siempre andan probando cosas nuevas, siempre quieren tener el mejor servicio, el mejor rendimiento y andan, y para nosotros nos viene muy bien para, pues también para, oye, ver cómo responde el mercado a este tipo de soluciones. Por supuesto, ya estaban usando, ya es una empresa muy madura a nivel de despliegues, de organización, de automatismos y lo que estaban haciendo a día de hoy era, oye, tienen su Jenkins montado, lanzan sus test con J-Meters y primero tienen que esperar a que el equipo de infraestructura valide que esos test han funcionado y que no han reventado las máquinas. Después, el equipo de monitorización que se llama Center of Excellence y hay como tres o cuatro certificados en Dynatrix, si mal no recuerdo, lo que van a hacer es meterse en Dynatrix y ver que las barras, que todo está bien, que digamos, vale, pues he cumplido los objetivos, he cumplido mis SLOs, etcétera, etcétera. Y va y se lo dice a su jefe y su jefe al día siguiente se lee el informe con pantallazos de Dynatrix y dice, ah, guay, ha funcionado bien, me lo creo, vale, podemos salir a producción. Esto se lleva optimísticamente 32 horas. Una semana, más o menos, entre pitos y flautas. ¿Qué pasa al aplicar ya no solo automatismos, sino la inteligencia artificial que me va a permitir reducir el tiempo en el que yo analizo incidencias y pasan e incluso me va a automatizar en cierta medida la toma de decisiones de, oye, quiero sacar una nueva versión. Oye, mira, no cumplo el SLO, no debería sacar una nueva versión o lo que os he comentado antes, hacer rollbacks automáticos no solo en producción, sino también desarrollo rollbacks automáticos a través de eventos detectados por, pues yo vengo aquí a hablar de Dynatrix, pero pueden detectarlo, pues hay muchísimos softwares que detectan eventos de muchos tipos. Y el, digamos, la imagen final, aquí está súper resumida, por supuesto, tuvo un trabajo detrás, no enorme, pero tuvo un trabajo detrás que lo que nos permitió es que el tío le dé a Jenkins, lance el pipeline, automáticamente valida un checkout de GitHub, lance unos test con JMeter y automáticamente Dynatrix diga, ah, voy a comprobar en desarrollo el resultado de estos test. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cumple con mis SLOs? No lo hacen, uy, no lo hacen y, bueno, que vaya todo de manera automática. Como veis ahí, el comentario, no sé si son lo que usan principalmente, que para mí lo que me parece más potente, o lo que da, lo que realmente te reduce el tiempo son las quality gates. Dynatrix's quality gates has enabled us to increase speed to market with regards to feature delivery. Lo que significa es que, bueno, seguro que lo entendéis todos, pero vamos, que son capaces de sacar funcionalidades de manera mucho más rápida. Como curiosidad, antes de terminar, luego tengo una slide más que os quiero enseñar, todo esto que estoy contando hoy es porque, os he dicho Dynatrix, yo llevo bastantes años en Dynatrix y Dynatrix se compuió en su día y ha evolucionado hacia lo que es hoy. Es Dynatrix, que es un producto totalmente nuevo, de hecho, ya os digo, antes era un instalable y hoy es un producto totalmente nuevo y este framework de trabajo, por decirlo así, esta forma de trabajar la contamos porque la usamos nosotros y ahora vendemos enseñarla. Entonces, Dynatrix internamente funciona con este tipo de despliegues. Aquí hay gente que trabaja conmigo, pero por lo menos un ejemplo muy tonto, yo si quiero, si tengo un cliente que tiene Dynatrix y quiero que el equipo de desarrollo active una flag de alguna funcionalidad que está, pues a lo mejor en entornos previos o algo así, yo lo que hago es poner un chat en Slack, una automatización en Slack. Automáticamente Slack manda una notificación a, no sé, pero manda donde tiene que mandar la notificación para que automáticamente mediante el API de Dynatrix se active esa flag. Entonces, todas estas técnicas de automatismos, de desarrollo, las tenemos muy interiorizadas y ahora lo que estamos es intentando que nuestros clientes también apliquen esta información. Vale, o sea, esta información, estos métodos de trabajo, este framework. Genial. Voy a terminar con esta diapositiva. Esta es para, si queréis sacar fotos y ponerla en LinkedIn, esta es la buena. ¿Vale? Esta es la que tenéis que sacar en las fotos. Esto explica lo que es Dynatrix. Lo que voy a contar un poco al final porque, bueno, ya tendréis hambre y quería darme un tiempecito por si me sobraba para hablar de esto. Esto que veis en pantalla es Dynatrix. Dynatrix es una plataforma de software intelligence. He ido diciendo sobre toda la presentación. ¿Cómo funciona? Fijaos que cada uno de los pasos que he ido comentando, el tema de los sintéticos, el tema de la inteligencia artificial, el tema del end-to-end en la visibilidad, de la información a nivel de métricas, de trazas, de logs, todo está contenido aquí. ¿Cómo funciona Dynatrix? Dynatrix es una plataforma y como todas las plataformas del mundo pongo cosas encima. ¿No? Esto es una plataforma en la que yo pongo cosas encima. La plataforma es de inteligencia artificial. Entonces, lo que va a hacer es detectar si en todos estos datos que tengo encima, ¿vale?, en monitorización de infraestructura, en todas las aplicaciones, experiencia de usuario, cloud automation, que es lo que hemos estado hablando básicamente, ¿vale? Pues toda esta información va a ir ingestada por la, o ingerida, por la inteligencia artificial de Dynatrix y me va a detectar anomalías. Lo que está contando toda esta charla va a detectar anomalías de manera automática. Entonces, las va a poder contextualizar. Si os fijáis, otra de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, es simplemente esta columna. El ciclo de vida de las aplicaciones de desarrollo, cómo lo pueden usar esta herramienta, esta plataforma Dynatrix, los SREs. Y, importante, y ya termino, veis aquí, Dynatrix expone un API al que yo le puedo echar, a través del cual puedo mandar a Dynatrix un montón de métricas. No es una, o sea, funciona, por supuesto, ingerimos métricas, pero la base es que la gente de Dynatrix va a ser capaz de recoger automáticamente todo esto, sin que yo me tenga que andar picando en 17.000 sitios mis exports para ingestar las métricas en Dynatrix. Que lo hacemos, pero todas las métricas que recogemos automáticamente creo que ofrecen una observabilidad más que suficiente. A nadie le gusta tener un dashboard con 7 millones de JMX puestas así. ¿Vale? Y nada, simplemente quería hacer una pequeña introducción sobre lo que es Dynatrix, que os quedéis con esta imagen, ya habéis sacado alguna foto, y nada, espero que os haya resultado interesante. Después de esto estaré por aquí, creo que tenemos una mesa redonda después, acercaros, hago una demo, hablamos de qué es el producto, me preguntáis, y nada, muchísimas gracias. Si tenéis preguntas es el momento. Gracias. He terminado un poquito antes, pero un poquitito. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, yo te voy a formular una. Venga. Has estado hablando del rol del SRE, pero has estado hablando de cómo el producto aporta información sobre sus métricas, pero el producto vuestro también tiene una parte de inteligencia artificial que creo que a ellos les puede ser un nivel beneficioso. En esta edición del Lewis Spain siempre se habla del tema de inteligencia artificial como elemento disruptivo dentro de todo el tema de la industrialización y cómo los productos de muchos fabricantes ya la incorporan dentro de sus propios... En el caso vuestro, repito la pregunta otra vez, ¿cómo beneficia ese perfil de SRE esa inteligencia artificial que hasta la vez puesto nombre? Davis. De hecho, está muy bien. Yo lo tengo puesto en Alexa en casa. Alguno a lo mejor hasta os lo he enseñado, lo tengo puesto ahí, le preguntas, oye, tengo problemas esta mañana y te lo dice. Tengo el interfaz en el que hablas y bueno, está bastante bien. Respondiendo a tu pregunta, los SREs lo que hacen es, tienen que tener observabilidad, tienen que conocer el end to end de una aplicación. No se centran solo en el despliegue, sino se centran en cómo una aplicación responde a los usuarios. Esto es muy fácil cuando tienes un Tomcat y un JVoz y una base de datos. Entonces, claro, pues el tío tiene tres sitios a donde mirar y es fallo. Yo creo que pasa en las tendencias actuales de la industria, de que todos estamos hablando de esto, hay muchísimos microservicios y cada vez más. La gente empieza a tener, las empresas empiezan a tener todo aplantillado, pues todo con plantillas en Terraform, plantillas en Jenkins, plantillas aquí, plantillas aquí. Y eso crea una escalada de microservicios tremenda. Los SREs pierden, bueno, o contrato a 50 SREs para cada aplicación, pero al final pierde esta visibilidad y desde Dyna3 creemos que la única manera de, de alguna manera, detectar, gestionar toda esta cantidad de información, toda esta cantidad de tiempos de respuesta de microservicios, etcétera, es mediante una inteligencia artificial. La nuestra es determinística. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un, no diré, un machine learning, no tiene que aprender o le tengo que andar dando modelos. Lo que pasa con Dyna3 como funciona la inteligencia artificial es que al estar instalado en todo el entorno va a tener visibilidad sobre todo lo que pasa, sobre desde que un usuario hace clic hasta que es, cuál es la query que pasa, que se ejecuta en la base de datos. Todo eso está muy bien para un SRE porque tiene la observabilidad sobre eso, pero claro, ¿qué le vas a decir? Oye, mira, estas millones de peticiones, un millón de peticiones que tengo por hora, por favor, dime cuál es la que tiene, no lo siento, mira, es imposible. Entonces, la inteligencia artificial no solo te va a indicar dónde está el error, sino te lo va a contextualizar y te va a decir, oye, tus usuarios se están quejando, tienen un tiempo de respuesta que en vez de un segundo es 16 segundos porque se han dejado abierto el pool de conexiones en la base de datos y se ha bloqueado. Entonces, esa conexión, esa contextualización de la información es lo que nos da la inteligencia artificial y es muy útil, sin duda, para alguien que tiene que encargarse de ver cómo funciona el whole brief de la aplicación. Lo que responda. Vale, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí y nos vamos a comer. ¿No? Gracias.